Música 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 Con solo plástico quieres ganar game Es tu futuro gordo como 3DT M y son las Inversiones falsas Son las inmersiones En el gas Con solo plástico quieres ganar game Es tu futuro gordo como 3DT M y son las Inversiones falsas Son las inmersiones en el gas Consumes hasta la última cota Asume conforme otro lunes Con forma de túnel o block Suicidio a un cómoda cuota, se peleó la caralota Misterio en el backstage de esta Máquina de bota, de votos sin boca Y de foto de niñez cota De rotos zapatos sin patria y de pota a ti Vortis en un spot Con dirección al rigor mortis Sórtica de libre mercado del dedo de Gordis Orden de comprar al borde del mar Con acorde de supermercado Ya no estás cuerdorcado ni placar Aquí focus to book el bus Un lugar sin luz La vida es un blues Una herida con pus Una puerta con un tock tock Un fuck Negros pajaros de Hitchcock Una bitch es rock Con el switch en off Termina Tranquilo Con el filón del risco Te robas Y la empresa Y te robas del risco Saliva Traga Con iva Naufragan ciénagas vivas Vaga frente a la daga O la nada es la salida Sin primavera de Praga Siente este mal de Chagas Te gasta peste y caga entre reja Resta dormiva Esquepas de vitrina Trepas con tus dos Retira la cepa de la posesión De objetos quietos La inyección de néctar Sin afeitarse marcha un raudo Sobre el caudal del cachapoal En una marcha nupcial perfecta ¿Quién recuerda al hombre del kiosco? En un sueño del bosco Con los ojos de Klauskinski En un bosque de espinas y espigas Siguiendo la ruta de migas De podridas frutas de migas Acaban con el ardiendo lo bonzo Junto a un vaso de wiki Es que estos casos Como el asesinato del orca Tu parte del concubinato Tragado por Dicom la orca Sucumbe la estatua de barro Que cunda el pánico Que arda en los tarros Porque no es crisis En el chasis del odio y del luxico Inversiones falsas Inversiones falsas ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.